¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 Hasta por el celular, en la lluvia No hay volver a entrar en el cerebro En la luz, en la luz, en la luz ¿Cómo es? Ahora que aún me profunda el recuerdo Ahora que aún se empieza en el corazón El viejo puente, el río y el gran Transmílese en el hielo y rosas de la cara En el caño se agarra la vida En la caña se levantaba y se volvió en su corazón A la paz, en la luz, en la luz, en la luz En la luz, en la luz, en la luz Alguien, alguien, la verdad Es el que me sé Que no va a buscar la cadera Que confía la vida Déjame que te cuente el medio Alguien a que te diga No tengo mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretene un beso Es el que es el que es el mundo Am сердito Aspirar de la luz la sugra Y en la la luz de la canela Adorno a la constación Desandalizando su hermoso Carte alto Parte garda Terrellas Cuesta y engalana La lamera Delordingo Pasarás un paso por tu vida En busca de los sillones Un día pareché A un mundo de sensaciones Que no encontré Antes fui, me loco Una gran fantasía por ti A un día que viví Las cosas que viví Por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Pérate, olvido mi nombre Cada cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!